Ya son cuatro días de esta competencia del Miss Universo 2024, las chicas están disfrutando de la competencia y están conociendo este maravilloso país de México. Aquí algunas de ellas el día de hoy, Estados Unidos, fuerza que tiene esta mujer en la pasadela. ¿Será que veremos a Estados Unidos ahí meterse al top 5 y coronarse como la nueva Miss Universo? Cualquier cosa puede pasar en este concurso. Colombia luce, Dios mío, bellísima. Esta mujer realmente está enfocada en traerle esa tercera corona a Colombia. Lo está haciendo increíble. Me gusta su vestido, cómo luce bellísima. Aquí está Perú, otra latina fuerte en esta competencia, quien ha lucido impecable en estos cuatro días. Aquí me encanta cómo se ve muy fresca, muy natural. Perú tiene una excelente pasarela. India, bellísima. La representante de India también puede portar esa corona fácilmente. Aquí vemos a dos chicas bellísimas. Bolivia y esta morena espectacular que me encanta. Estas morenas son Batacasa en la competencia universal. Aquí hay otra candidata que me parece preciosa y es República Dominicana. Es un, Dios mío, ella tiene mucha energía. Es un ángel. Para mí una de las fuertes candidatas en esta competencia. Tailandia. Tailandia también luce bellísima. Desde México, en cada salida la hemos visto impecable. Ella llevó un buen a jugar a esta competencia y lo está haciendo increíble. Tailandia está fuerte. Puerto Rico, otra latina máxima de máxima en esta competencia. La puertorriqueña, bellísima, con experiencia. Esta mujer realmente lo está haciendo también increíble. Luce espectacular. Aquí está otra rubia preciosa. Este año las rubias están, pero muy hermosas. Miren este rostro tan angelical. Dios mío, esta mujer está, pero espectacular. Como toda una diosa. Me encantan estas rubias que estoy viendo en esta competencia de mis universos. Se ven realmente bellísimas, impactantes. Y esta chica me parece máxima de máxima. Aquí hay dos candidatas que también me encantan. Y es España y México. No sabía que México era tan alta, miren como se ve altísima, elegante. Y España una morena divina, con una piel hermosa. De verdad que España también lo está haciendo increíble. Brasil. Es esa chica que realmente nos ha sorprendido muchísimo. Es una mujer que en su nacional la vimos dándolo todo por esa corona. Y lo logró. Y aquí vemos realmente una mujer muy segura, completa, preparadísima para conseguir ese título. Aquí está una de las máximas, una de las rubias más favoritas en esta competencia. Y es que miren ese rostro tan espectacular que tiene esta mujer. Realmente está haciendo un trabajo increíble. La quiero ver ahí en ese cuadro final. Gracias por ver el video. ¡Gracias!